Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Yo soy Mimi Destino y te doy la bienvenida a este canal Y bueno, eh... I want it, I got it I want it, I got it I like it, I want it, I got it 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 Y cantando la canción de... I want it, I got it Es como si lo quiero Lo obtengo Y es porque Yo no sé si yo le había subido este video ya Pero... Me lo volvieron a acordar Y... Era sobre estos cursores Yo los había visto Yo los vi en un video Y se veían así Y yo me enamoré de ellos Y dije yo los quiero Pero la persona que subió el video Ahm... Lo subió hace como 12 años Y ya el enlace estaba caído Y yo tomé la captura Y lo edité uno por uno Y se los subí a mi página De RW Designer Por si les gustan A mi de verdad me encantaron No lo tengo puesto Porque tengo puesto uno que creé Reciente Que son estos que son Cute Kawaii Bunny Node root pink Que me encantan también Y bueno Espero que les gusten He hecho Varios cursores Que pueden verlo en mi perfil Los últimos que he hecho Han sido estos Hice uno de Dawn Punks Que es un juego que yo juego muchísimo Recientemente Y Suki Odyssey Y estos de lechoncito Que yo hice hace poco Estos de Notebook Pero moradito Y estos de manita De Miki Que yo lo había hecho De mini Pero me los pidieron Para Ahm... Me los pidió un chiquito Que lo quería Así en el lacito Estos son los de Lechoncito Me encantaron Estos son La notita Morada Y los de la manita Que le subí Alguna variedad Ahí Pero Si lo quieren Con el lacito Están aquí Con el lacito Azul Con el lacito Rosita Que son estos De aquí Yo los hice Hace mucho tiempo Y Los subí A la página En el 2016 Y pues No No son Perfectos Pero Están hermosos Igual Que estos Rosados Bueno Quería contarles Eso Que Del cursor Y terminé Hablando De todos Los cursores Que he hecho Recientemente Pero bueno Espero que les Encanten Todos Y nos vemos En un próximo Video Bye Bye Bye